Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se Revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón. Me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. En un conmovedor gesto que ha capturado los corazones de muchos, la actriz turca Afra Saraolu ha comenzado a llamar, mamá, a la madre de su pareja, Mert Ramazan Demir. Este acto de afecto ha generado una ola de comentarios positivos y especulaciones sobre la solidez y la profundidad de su relación. Afra Saraolu y Mert Ramazan Demir, quienes se han convertido en una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento turco, han sido muy abiertos sobre su amor y su relación en los últimos meses. Sin embargo, este reciente gesto ha llevado su cercanía a un nuevo nivel. Durante una reunión familiar, Afra sorprendió a todos al referirse a la madre de Mert como, mamá. Fue un momento muy especial y emotivo. Afra ha sido siempre muy cercana a la familia de Mert, pero escucharla llamar a su madre, mamá, realmente tocó a todos los presentes, comentó un amigo cercano de la pareja. La madre de Mert, quien ha sido una figura maternal no solo para sus propios hijos, sino también para Afra, recibió el gesto con lágrimas de alegría. Afra es como una hija para mí. Desde el primer día, la he tratado como a una más de la familia. Escucharla llamarme, mamá, fue un honor y una prueba del fuerte vínculo que hemos formado, expresó emocionada. Este tipo de gestos no son comunes y reflejan un profundo respeto y cariño. En la cultura turca, llamar, mamá, a la madre de tu pareja es una señal de gran afecto y aceptación dentro de la familia. Afra siempre ha sido muy respetuosa y cariñosa con la familia de Mert. Este acto demuestra no solo su amor por Mert, sino también su deseo de ser parte integral de su familia, explicó un experto en cultura y relaciones turcas. Afra Saraolu y Mert Ramaz Andemir han sido una pareja ejemplar en la industria del entretenimiento turco. Ambos son conocidos no solo por su talento, sino también por su humildad y su dedicación mutua. Han trabajado juntos en varios proyectos, lo que ha fortalecido aún más su relación. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.